Música Contentos y alegres se mostraron los estudiantes de la Escuela de Kinesiología al ser los merecidos ganadores del premio al mejor mechoneo sano implementado por la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil Recibieron a sus compañeros que ingresaron por primera vez a la autalca con una novedosa bienvenida Pintaron los cuerpos de los mechones con el objetivo de mostrarles cómo son las partes del cuerpo que a futuro deberán tratar Músculos y huesos que luego enseñaron a los peatones que paseaban por la Plaza de Armas de la capital maulina a quienes también entregaron importante información sobre los cuidados del cuerpo y cómo mejorar las posturas corporales Los alumnos ya entienden que es otra actividad, es otra manera de la bienvenida son ideas novedosas, creativas, que son dignas, que hay respeto y además de acogida hacia los alumnos que llegan Es un proyecto que de verdad motiva y bueno, más que el premio es como hacer algo distinto a todo lo que se hace y es algo que se pasa bien, es muy entretenido La Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil premió con un monto de 200.000 pesos para que los ganadores realicen una sana convivencia con sus compañeros La Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil